Chuchua Chuchua Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Un, dos, tres Chuchua 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 Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedo en lugar Chuchua Chuchua ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brasos tendidos! ¡Brasos tendidos! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Telos arriba! ¡Telos arriba! ¡Atención! ¡Vamos, nos vamos! ¡Compañía! ¡Brasos tendidos! ¡Puño cerrado! ¡Delos arriba! ¡Atención! ¡Atención! ¡Chu, chua, chu, 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 gu, 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 chu, 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 gu, 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 gu. ¡Atención! Compañía, brazos tendidos, puños cerrados, dedos arriba, dedos arriba, homo furcido, cabeza hacia atrás, colas hacia atrás. Compañía, brazos tendidos, puños cerrados, dedos arriba, dedos arriba, homo furcido, dedos arriba, homo furcido, dedos arriba. Cabeces atrás, goles atrás, goles atrás, pie de pingüino Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazos extendidos, brazos extendidos Cuño cerrado, dedos arriba Dedos arriba Hombros ungidos A veces atrás Goles atrás Goles atrás Pie de pingüino ¡Vamos fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!